Ven, ven para acá, ven. El actor y humorista florentino Fernández volverá a ser la voz de Poe en Kung Fu Panda. Fernández se meterá en la piel del conocido oso panda en la tercera entrega de la saga que todavía está produciéndose. Sube un escalón más en esta. Antes era un oso panda que le encantaba todo esto, luego pasó a ser el guerrero del dragón y ahora creo que pasa a ser maestro. Entonces va evolucionando, pues como evolucionamos todos en la vida. El querido protagonista de Kung Fu Panda evolucionará en la tercera parte, aunque no cambiara su forma de ser. Es muy torpe, es muy juguetón, es muy travieso, es muy buena gente, es muy ingenuo y sobre todo con eso y con esa sencillez de persona llega a lo más alto, que es lo que más mola. Al acto de presentación también ha acudido el famoso actor estadounidense Jack Black, que da su voz al oso panda en la versión inglesa. Al humorista le ha gustado Barcelona. Barcelona, muy bonita. Pizza con gambón, delicioso. Muchos gracias, muchas gracias Barcelona. Todavía se conocen pocos detalles de esta tercera entrega de Kung Fu Panda, aunque tanto pequeños como mayores ya esperan su estreno. Quiero que no os perdáis ninguno la tercera parte de Kung Fu Panda, porque Po va a prometer ser todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!